Buenas noches Good evening, good evening Good evening ¿Me escuchan? Sí, lo escucho perfectamente Muchas gracias Excelente, bien, vamos a esperar un segundito Que se conecten un par de compañeros, ¿ok? Ok, mucho gusto a todos Después de tanta lluvia Cierto, cierto Espero que todos estén bien I hope everybody's doing good Ok, so good evening everyone Welcome to the class Thank you for being here Muchas gracias por estar acá ¿Qué tal de lluvias? Gracias a Dios, bien ¿Todo bien? Excelente Buenas noches Good evening, good evening Yes, qué bueno que están bien Qué bueno que nada les ha pasado Porque sí ha estado serio It was a little bit Yo ayer me asusté Porque estaba lloviendo Bueno, es mal que no vieron clases Porque ni tuve internet Todo el día de ayer Y ni el teléfono funcionaba It was Y llovía súper fuerte Tarde noche llovió súper fuerte No sé dónde ustedes Pero en la tarde noche llovió It was raining really bad Así que ahí estamos Gracias a Dios El día de hoy Había amanecido un poco mejor Camilo, ¿y usted es maestro? ¿Por qué ese fondo Que tenemos ahí atrás? Sí No, es parte del aprendizaje Que le piden a mi hijo en la escuela Es por eso Sí, correcto Y virtual O sea, ese es el fondo Que el niño tiene en su clase virtual Este es el fondo que tiene, correcto Ah, ok, perfecto Excelente Sí Buenas noches Ok, buenas noches Bienvenido, Cristian Bienvenido a la clase Ok, perfecto Bienvenidos 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 y bienvenidas To this That is your fourth class Creo que es su cuarta clase ¿Verdad? Es your fourth class En, bueno Nos perdimos la clase del día Monday de ayer Que es el lunes Vamos a estarla recuperando A final de módulo Ok Entonces, si la finalización Déjenme ver La finalización de ustedes Me aparecía acá Inglés principiante Módulo 1 Sí, son ustedes Ok Aparecía el 1 de noviembre Entonces, vamos a terminar el 3 I think ¿No? Déjenme ver cuándo cae Yeah, porque el 2 no tenemos clases El 2 es a sueto Ustedes saben, right? 3, jueves Sí, this Thursday Yes, correct Yep Entonces, justo íbamos a finalizar antes ¿Verdad? Iba a ser el 1 de noviembre Pero Como las cosas suceden No podemos predecir estos Desastres naturales Que gracias a Dios no pasó más Pero sí estaríamos finalizando El día 3 de noviembre No el 2 Porque ustedes ya saben Obvios motivos Finalizaríamos November 3 Yep Yep Y después si finalizamos Y empezamos rápidamente Estaríamos finalizando Como a principios De diciembre Mediados El módulo 2 Luego el tiempo de vacación Y luego en enero El módulo 3 Yo creería que así vamos I will think That it will be like that Pensaría que así es Ok Excellent So One more time Gracias por su puntualidad Thank you very much For your puntuality I really appreciate it Que seamos Que bonito sería Que los salvadoreños Fuéramos conocidos Por eso ¿Verdad? Pero alguna vez Han escuchado Que digan ¿De dónde es el salvador? Ah Bien puntual esa gente No No ¿Verdad? Oh my goodness Bien voy a escribirles acá Para que sepan que estamos en clase Se van a pensar que no estamos acá Hello We are waiting for you guys Excelente Ahí está Bien Ok We are going to start With the class And the last topic That we were practicing Was the alphabet Right Do you remember That we practiced The alphabet Si recuerdan Que practicamos El alphabet Si No se duerman Que me da de envidia Ok So we were practicing The alphabet And we were practicing How to spell Our names Como deleterar Nuestros nombres Recordarles nuevamente Que tenemos que tener Nombre completo Ok Así como aparece en Dewey Si no saben Cómo hacerlo Solo se van Ahí sobre su camarita O en participantes Se van a los tres puntitos Y le dan Cambiar nombre En participantes Le dan click Sobre su nombre A los tres puntitos Cambiar nombre Y escriben su nombre Completo Para que la asistencia Pueda ser registrada Ok I will appreciate that De verdad Voy a apreciar mucho Si hacemos eso Porque les beneficia A ustedes Más que a mí Así que escribamos Nuestros nombres Completos The full names Ok And let's start With the class Yep Today is Let me see Da 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 Entonces la de lunes No la vamos a tocar We're not gonna Ah 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 Where is it Here it is Monday we didn't have classes Cancelado Se va a contestar Pronto And today Ok Ya saben Me dicen present O me dicen I'm here Ambos son correctos And I'm gonna start With the attendance Camilo Ernesto Guzmán Valle Camilo Ernesto Guzmán Valle Present Excellent Cecilia del Carmen Hernández Sotelo Present Me ayude ahí con el nombre Cecilia please ¿Sabe cómo hacerlo? Eh no Bye Entonces vamos a hacer algo aquí A ver si se puede Va Ahí está Intentemos modificarlo Desde antes de ingresar Ok Cristian Josué Serpas Aguilar Present ¿Sabe cómo cambiarlo del nombre? No Vaya le voy a ayudar Y para la próxima clase Intentemos hacerlo antes de ingresar Ahí está ya Claudia Selene Chacón Castillo No Cristian de Jesús Lozano García Present Excelente Fátima Lisset Yane Sarriaza Present Gabriela Alejandra Carrillo Mártir Gerardo Alfredo Chicas Guerra No Oh my God Bueno pensamos que es el internet Germán Dennis Hidalgo Villatoro Present Excelente Ives Janet Amaya de Reyes I'm here Excelente And welcome to the class Es Ives o Jives ¿Cómo lo estoy pronunciando bien? Ives Is very good Ives Javier Antonio Reyes Arriaga I'm here Ok José Osmar Campos Sargueta No está José Ok Yulisa Alexia Díaz Pérez Nope Carla Esterlina Guerra Torres Present Me ayuda ahí con el nombre completo Please Sabe cómo hacerlo ¿Verdad? Bueno Si no después te ayudo Luis Enrique Castaneda Velasco Present Manuel Antonio Romero Ayala Present Melisa Saray Domínguez Paniagua Present Me ayuda ahí con el nombre completo ¿Sabe cómo hacerlo? No No Bien Le voy a ayudar yo Y para la próxima clase Intentemos ingresar con el nombre completo Noé Humberto Barrera Santos Noé Humberto Barrera Santos Noé De hecho contestó en el grupo Ranulfo Esaú Cartagena Barahona En Ricardo Martínez 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 Excelente 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 Ya me estaba preocupado Noé Humberto Barrera Santos Algo que siempre me gusta Que se haga en mis clases Porque por lo menos que digan Esa teacher me enseñó Cómo escribir la fecha ¿Verdad? Por lo menos me enseñó eso Así que vamos a aprender A escribir fechas en inglés No está dentro del contenido Pero se los voy a mostrar Para que ustedes tengan ya una idea Es parecido en algunas formas A escribir las fechas en español Pero a little bit different O sea, cambiaríamos por ejemplo El orden del mes y año That will be it Ok Cambiaríamos ese orden First we write the month And then the date Y en español Primero escribimos la fecha Y después el mes Ya les explico Ok So ahí agarramos un lapicito Si quieren ustedes Para que veamos Cómo vamos acá So the days of the week En Somos con la semana Con Sunday En realidad No con Monday ¿Verdad? Sunday Monday Then we have Tuesday Then we have Wednesday And we have Thursday Then we have Friday And then we have Saturday So son los días de la semana Ok So this is first Then Vamos a tomar los meses del año We're going to take the month of the year Voy a empezar por aquí January February March March April June No, espérame, espérame Hoy teacher se salto May Like that That's good That's good May July Aunque ese se proscriba August Se pronuncia August Ok August September El que acabamos de pasar This month This month is October Then next month is going to be November And the last month of the year is December Ok December Like that Ya tenemos dos cosas importantes Y ahora ¿Cómo escribir las fechas en específico? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta De que arribita de las fechas Se escriben Unas letritas ¿Se han dado cuenta de esto? De los números Sí Yes Ok Porque estos se les conocen como números ordinales No cardinales Los números cardinales son aquellos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Los ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo Y así ¿Verdad? Entonces Para las fechas We're going to use the ordinal numbers Entonces El 1 no va a ser one El 1 va a ser first El 2 va a ser Wait a moment Second El 3 no va a ser 3 Sino que va a ser third Tercero Y el 4 Vaya de aquí en adelante Empieza a ser un poquito más fácil la cosa Porque solo agregamos th Solo en el 5 Que si va a cambiar de 5 Va a pasar a ser fifth Luego tenemos el 6 Que es Sixth Seven Que es Seventh Y así todos los demás Se van a escribir tal cual Solo se les va a agregar th al final Ok Para que les quede claro El 10 Tenth Eleven Twelve Solo el 12 Esperemos Solo el 12 Si cambio Por eso se lo voy a escribir Pero no voy a tener que escribirles todos Es con f Twelve Twelve De ahí todos Thirteen Fourteen Sixteen Nineteen Twenty Hasta que llegamos Al Veintiuno Como no se dice Veintiuno Sino que se dice Twenty Por lógica se dirá Twenty Así como está ahí que se dice el uno Twenty Twenty First Thank you very much Entonces el 22 No va a ser Twenty Sino que va a ser Twenty Second Ahí está Muy bien Y el 23 No va a ser Twenty Sino que va a ser Twenty Third Very good Good job Y ahí después empiezo otra vez con el Twenty Fourth Twenty Fifth Twenty TH 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 Hasta que llegamos al number Thirty One Que no va a ser obviamente Thirty One Sino que va a ser Thirty ¿Por qué acaban de decir? First First Thirty First Bien Dame un segundo Gracias por ese Momento Ok Thirty First Ahora Los años Se van a decir Así Por ejemplo Estamos en el 2022 Hay dos formas de decir Esto Que puede ser La forma completa Que es Two Thousand Two Thousand Twenty Two Aquí ya no vamos con eso De los De estos números Este el año Es una parte Podemos decirlo así Completo Ok Two Thousand Twenty Two O A ver Este se puede decir así Porque es fácil Pero también hay otros Números Como es la fecha O el año En el que nosotros nacimos Que es un poco más complicado Decirlo Los vamos a dividir En dos números pequeños Miren así Este y ese Vamos a decir Los dos separados Entonces diríamos acá Twenty 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 Two Twenty Two Podemos decir Two thousand Twenty Two O podemos decir Twenty Twenty Two De esta forma Ok Entonces estas son las formas Para elaborar la fecha La primera va a ser el día Luego tenemos el mes Luego tenemos Uy Sorry La fecha Y por último El año Ok En base a eso Vamos a agregar una coma Nada más entre el mes Y el Y el día Pensemos en la fecha Del día de hoy Hoy es Tuesday ¿Verdad? Today is Tuesday The month is October Ok Ya elegí dos Elegí Tuesday Y elegí October Today is Eleventh Ok Ese se va a escribir Tal cual se dice El número once Eleven Pero voy a poner Al final Las dos últimas letras Y como no está acá Significa que va con TH Si estuviéramos hablando El primero de octubre Yo hubiera puesto Un uno Y las dos últimas letras Que son ST Entonces ahora Comprenden por qué Van esas letritas arriba Yes Bien Entonces eso solo es para indicar Así como en primer grado En español lo usamos Con un cerito ¿Verdad? Arriba Entonces es para indicar Esos grados Entonces acá Solo vamos a utilizar Las dos últimas letras Del número ordinal ¿Ok? Entonces tenemos October Eleventh Y tenemos Two thousand Twenty Two Or Twenty Twenty ¿Verdad? Así de fácil Así de sencillo Twenty 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 Two Or Twenty 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 Pensemos En el año De nacimiento De alguien Pero como yo sé Que todos están Bien jovencitos Y para que no expongan Sus edades Puede decir Yo Mi fecha De nacimiento Y luego me la escriben Ustedes al privado Si gusta ¿Ok? Yo nací Un Sunday Yo no sé Si ustedes saben Que día nacieron Yo sí Dicen que se jugaba La final del mundial De Brasil I think Sunday Porque mi papá estaba Entre el seguro Y el partido It was July Seventeenth Ahora Aquí les voy a mostrar Cómo hablar de números Grandes En inglés Si yo hablara De ese número Ok Tendría que decir Los miles Los cienes Y así sería Más complicado Porque entonces Tendría que decir One thousand Nine hundred Ninety four ¿Ven? Es más complicado One thousand Ninety four Pero como les acabo De explicar Que lo vamos a dividir En dos números Pequeños Vamos a decir Nineteen Ninety four Más fácil ¿Verdad? Pretty easy Diecinueve Noventa y cuatro Y así se entiende Nineteen Ninety four Excelente Ahora pensemos En qué fecha nacimos So I was born On Sunday July 17th Nineteen Ninety four Y ustedes Escríbanme la fecha En el chat Para ver si me han entendido Gerardo ya leí Su mensaje Comprendo Ok Ok Oh Ya desconecto Gerardo Bien 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 Ahí hasta el momento Todo bien Con sus fechas Ok Comprendo Gerardo Ah Algo Se me olvidó Mencionarles Es mi culpa I'm sorry Siempre Es con capital letter Capital letter Se dice mayúscula Siempre La primera letra De un día de semana O de un mes Es con una letra mayúscula No importa si va en el centro No, no Siempre es capital letter Days and months La primera letra Ok Pero eso es mi culpa Porque no la había explicado Eleven Es con th Eleven Se la voy a modificar Acá Eleven Lo demás Está todo bien Ah Muy bien Javier Excelente Good job Tenemos uno que no es th Verdad Es Andy Recordemos que tiene que ser así Con la estructura que yo se los he dado Ok Tiene que ser con la misma estructura Que primero va el mes Y después va la fecha Ahí se lo corregí First the month Then the date A ver y los demás Tengo un par acá Pero no me lo han mandado todos What is happening En el caso del 31 Mire sería aquí 31st Serían las dos últimas letras ST ST Uh-huh Bien Ahí vamos bien Ahora Mándenme Con la misma estructura With the same structure Una de las fechas más importantes en su vida No es su cumpleaños Piensen cuál es la fecha más The most One of the most important dates in your life Piensen un ratito Cuál es esa fecha que sea tan importante Ok What would be Recuerden que vamos a ir con eso ¿Verdad? Día primero Mes, fecha, año Día, mes, fecha, año Y que las cap Esos son capital letters Mayúsculas al inicio Piensen No me digan qué pasó ese día Ok Para que no se sientan comprometidos O comprometidas en lo de escribir No No me cuente Solo díganme por qué One of the most important dates in my life is Una de las fechas más importantes en mi vida es Pueden decirlo así One of the most important dates in my life is Ah, ya les digo cómo lo van a escribir Y se los mando Y así, miren One of the most important dates in my life is Y me escriben la fecha My God Miren Tengo una aquí bien reciente Ok Ya me sentí curiosa Pero yo dije que no iba a preguntar Ok Me dicen No voy a decir quién, ¿verdad? Se dice el milagro Pero no el santo Me dicen Thursday Solo me faltó la S Ahí al Thursday, ¿ok? Thursday, May 26, 2022 Reciente eso Del año Actual A ver Recuerden escribir eso The one of the most important dates in my life is Pueden solo copiarlo y pegarlo Literalmente Monday Tenth Pero de qué mes No me está diciendo el mes ahí Monday Luego va el mes, ¿verdad? Nos hizo falta el mes No me dejen con esa incógnita Month The most important days in my life is Wednesday August Twentieth Two thousand I mean Twenty El 2020 Que fechas más recientes Se volvieron bien interesantes Esa vida De repente Ajá Desde la pandemia Yo voy a decir Two thousand twenty-one Ven Ahora tengo un twenty-one Ay Twenty-five Vaya No Recuerden que todos los demás son TH Entonces sí es Twenty-fifth Miren Tienen que identificar cuál es el cinco La terminación del cinco es TH Twenty-fifth Le voy a modificar esa fecha Para que me la escriba bien Twenty-fifth Así tendría que ser October 6th 2016 Vaya Aquí ya vamos hablando del dos mil dieciséis Dos mil catorce Ok Dos mil diez Two thousand ten Friday February Fourth Two thousand ten And Thursday May Twenty-second Two thousand Fourteen Ok Bien December Fourth Two thousand Fifteen November Uy Camilo me dijo Uy perdón No debía decir el nombre Pero ahí ya sabe que es usted No me escribió la fecha Solo me escribió el mes Y el año Ok Solo no me dijo la fecha exacta Ok So ahora que vamos a hacer Ya saben las estructuras para escribir fechas No me las están escribiendo mal Saben que primero va esto Hasta se los enumeré Miren así con mis numeritos Raros One Two Three Four One Two Three Four Y de esto lo último Lo único que vamos a tomar Son Las dos últimas Letritas The last two letters Ok Para la mayoría van a ser Th Quede claro que para la mayoría Por ejemplo Twenty-fifth Twenty-sixth Todo van a ser Th Solo en estos casos especiales va a cambiar Solo acá Donde más Aquí Y aquí Son los únicos que cambian Y ahí todos los demás Siguen siendo Th 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 Ok Now ¿Qué vamos a hacer? We're gonna go to the breakout rooms Vamos a ir a las salas privadas Un momento Y me van a decir My birthday My birthday Is on Y me dicen la fecha que ya escribieron Luego me van a decir My No La que les mandé De verdad One of the most important days One of the most important dates In my life Is Ok Y estos dos me van a ir a compartir Simplemente Ok Entonces ahí vamos a ir a compartir My birthday is on And one of the most important days in my life Is Y después vamos a volver acá Y vamos a compartir esas fechas ¿Se comprende la actividad? Do you get the activity? Para decir que sí Le van a volver así Le van a ver así para arriba Y luego para abajo Eso va a significar sí Para decir que no Van a volver a ver un lado Y después al otro Ok Y eso es no Ok Ese es lenguaje universal Así que ¿Tienes la actividad? Y para el no sé Háganle Levanten así ¿Quién sabe? Ok Entonces vamos a ir a practicar Es fácil La actividad está súper fácil ¿Qué es una actividad súper fácil? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Unamosnos ahí a las salas Please Let's go Solo Gerardo Yo sé que lo va a estar escuchando Así que no hay problema José en IFES Please Adiós Y ves, no le llegó la invitación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hi, Fatima. Teacher, how do you say 1997? 1997. 1997. Thanks. You're welcome. 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 Yeah. Yeah. You're welcome. 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 First. Segundo se dice Second. Y tercero se dice Third. Pongámonos a hacer un ejemplo de el primero de octubre. ¿Cuándo que yo primero de octubre? Sábado, dice acá. Entonces pongamos Saturday. Recuerden que siempre con mayúscula al inicio. El mes era October, of course. Y el día era primero. ¿Cuáles son las dos últimas letras que acompañan a First? S-T. 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 Entonces añado S-T. ¿Y el año era o es? Twenty-twenty-two. Twenty-twenty-two. Puedo decirlo de dos formas. O puedo decir twenty-twenty-two o puedo decir two-thousand-twenty-two. Tal cual, dos mil veintidós, two-thousand-twenty-two. O dividirlo en dos números pequeños. Twenty-twenty-two. Pensemos en la fecha de mañana, you guys. ¿Qué día es mañana? ¿Cuál día es mañana? Solo el día de mañana. Wednesday. 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 Aunque se escribe Wednesday, se pronuncia Wednesday. Ok. Then, el month. ¿Ya sabemos cuál es el month? October. October. Correct. ¿La fecha sería? Twelve. Twelve. ¿Cuáles son las dos últimas letras que acompañan a twelfth? The age. The age. Correct. Y el año sigue siendo two-thousand-twenty-twenty-two. ¿Verdad? ¿Se comprende ahí cómo éramos las fechas? Yes. Yes. It's pretty. Y en el caso del año de nacimiento, ¿es necesario que lleve el día? Si se acuerda, sí. Si no, no. A esta altura, a esta edad ya no se acuerda alguno. Ok. Yo me acuerdo porque lo busqué aquí en Google. En Google. En Google. Sí, en Google. Solo póngale, ¿qué día fue tal fecha? Y le va a aparecer. Te van a ver. Pero entonces, digamos que la fórmula sería día, mes, fecha. Fecha, ajá. Y año. Y año. Correcto. Esa es la fórmula. Día, mes, fecha y año. Día, mes, fecha y año. Correcto. Yes, correcto. Ok. Y los números. Yes. Y los números grandes les explicaba que se van a dividir en números pequeños. Por ejemplo, digamos que fuera mil novecientos sesenta y cinco. Pongámosle. Vale. Yo voy a dividirlo. Este es un número muy grande. Entonces, a mí no me conviene decirlo tal cual. Lo voy a dividir en dos números pequeños. Ok. I'm going to say two small numbers. Diecinueve sesenta y cinco. En lugar de decir mil novecientos sesenta y cinco, solo voy a decir diecinueve sesenta y cinco. Y lo diría así. Nineteen diecinueve. Nineteen sixty-five. Nineteen sixty-five. Pensemos en otro. Mis, eso de dividirla de esas dos formas, única y exclusivamente para los años. Sí. No para cifras. Se puede para cifras también, pero es más que todo usado para años. Dos. Ajá. Y en especial porque cuando se hablan de cantidades, por ejemplo, de dinero, sí se tiene que ser bien específico en lo que se está diciendo. Verdad. Por lo menos entendido. Ajá. Correcto. Exacto. Nineteen. Nineteen. Seventy-eight. Porque si yo dijera esto, así como digamos estoy hablando de, de dinero, si yo digo Nineteen seventy-eight, la gente va a pensar que son diecinueve con setenta y ocho, ¿verdad? Y no son mil novecientos setenta y ocho. ¿Cuánto va a ser? Mil novecientos setenta y ocho le salió, es que la cuenta es bien cara. Y solo le pido diecinueve setenta y ocho. Qué barato, ¿verdad? Qué ofertón. Right. Pagos a cuenta en si es rápido. Ajá. OK. Excelente. OK. Vamos ahí. Ahora quiero conocer un poquito de ustedes. Now, let's see. Me va a decir su fecha de nacimiento y su fecha importante. Veo que aquí alguien tiene bodorrio cerca. Déjenme ver a ver si me acuerdo quién veo qué era. Javier. Javier is gonna get married soon. Javier. Y mire que casi somos compañeros de fecha nada más que le gano por un año. Porque el mío fue 18th y el suyo es 17th, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, Javier, su fecha de cumpleaños y cuál será una de las fechas más importantes en su vida. Bien, hola a todos. Uno de los días más importantes en mi vida es el día de diciembre 17th, 2022, porque ya estaré maravillado. ¡Excelente, Javier! ¡Buen trabajo! Vamos a mandar aquí un confeti de felicitación. ¡Excelente! Ok, a ver si me dice la fecha de su cumpleaños también, Javier, por favor, dígame el día de tu cumpleaños. Mi cumpleaños es en abril 22, 1988. ¡1988! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora, vamos a ver un más participante. Ya tuve un hombre, ahora voy a tener una mujer. Carla, yo sé que usted quiere participar, ahora también está diciendo Carla, yo a ti, Charita. Pues sí, Carla, claro que sí. Ok. Mi cumpleaños es el día de diciembre 9, 1989. ¡Excelente! Uno de los días más importantes en mi vida es el día de diciembre 4, 2015. 2015, 2015. Ok, excelente. Si ustedes quieren decir por qué, lo pueden decir, si no, no. Como Javier, he said that he's gonna get married, ¿verdad? ¡Excelente! Vamos a ver a alguien más. Melisa Saray. Luego voy con another boy. ¡Sí! Melisa Saray está por ahí. No, no está. A ver. Cristian de Jesús. Hola. Hola. Uno de los días más importantes en mi vida es en febrero 2, 2015, porque fue nacido mi primer hijo. Ok. Sí. 2018, dices, ¿verdad? 2018. My birthday is on in April 10, 1988. 1988. Excellent. Good job. Excellent, Cristian. Thank you very much. Y vamos a ver aquí la última persona. Que sea una girl, porque fueron dos boys. Ajá. La que se ría primero. Fátima, yo la vi. Ja, 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 ja. Su sonrisa la delató. I'm sorry. Un celular en el justo. My birthday is on November 14, 1997. One of the most important dates in my life is Thursday, 26, May. No, sorry. No, sorry. Thursday, May, 26, 2022. Uh, 2022. 2022. 2022. Good job. Good job. Good job, Fatima. Excellent. Perfect. Now, let's continue, you guys. No, solo algunos, solo los boys nos dijeron por qué eran importantes esas fechas. Las girls no nos quieren contar. Va. Okay. It's okay. It's okay. Don't worry. Okay. So, entonces ya sabemos cómo escribir dates. A partir de mañana, cuando yo esté pasando asistencia, usted me va a escribir la fecha del día. ¿Okay? Siempre que yo esté pasando asistencia y la fecha la vamos a estar practicando daily. Por lo menos si salen de aquí de que aprendiste, por la fecha te la puedo escribir. Right? So, at least. Por lo menos eso sé que vamos a saberlo. Okay. Now, we're gonna go here with a conversation, a short conversation. Si tienen el manual, está en la page 13. Okay. Número 13, 13. Okay. Ya habíamos visto los, the verb to be, and the contractions of the verb to be. Fueron uno, creo que el primer tema que vimos. Ustedes saben que I am is the contraction of I am, right? Yo soy, in this case. So, hello, I am Ana Trujillo. Now, let's go and do it. I'm gonna read for pronunciation first, and then we're gonna go with intonation. You know that already. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Do you need me to repeat a pronunciation? Do you need me to repeat a pronunciation? No se me duerman que me da sueño. A mí me da envidio. Okay. ¿Quieres que repite una pronunciación? No? No? No. Bien. Andamos con todo entonces. Okay. Let's go with intonation now. Vamos con intonación ahora. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos. I'm Mr. Mr. Sorry. Recuerden que esto es Mr., es señor, Miss, señorita, and Mrs., señora. Okay. Que tengan señor, señorita, señora. Mr., Miss, Mrs. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi. Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Recuerden hacer intonación de question. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. But I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. One more time. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi. Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Vendedor. Salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay. That's it. Now. Antes de ir a practicar eso, no se me va a olvidar, voy a ir con la segunda asistencia de second attendance, okay? So, please. Ya saben, cámaras encendidas, micrófonos abiertos solo cuando se va a decir su nombre para que su asistencia cuente. Bueno, solo unas personas que me han dicho ahí porque tienen cámara apagada. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present. Claudia Selena Chacón Castillo. Present. Cristian de Jesús Lozano García. Present. Fátima Lisset Llanes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present. Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here. José Osmar Campos Sargueta. Present teacher. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Serrina Guerra Torres. Present Miss. Present Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melisa Saray Domínguez Paniagua. Present. Noé Humberto Barrera Santos. Present. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Ricardo Martínez 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 Martínez. Present. Excelente. Ok. Thank you, you guys. Let's see now. I have a message here. Oh, es cierto, Javier. Ok. Thank you. Gracias por dejármelo saber. Yeah. Ok. We're going to practice one more time just for intonation. Y luego los mando a la sala. But one more time for intonation. Ok. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ok. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Bueno, les voy a mandar el audio al grupo. Denme un segundito. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ok. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Ok. Y ahí tienen la captura de pantalla. You have the screenshot. ¿Sí ya la tomaron? ¿Sí la tomaron? ¿Ya? ¿No? ¿No? Vamos a tomarlo entonces. It's going to take a screenshot. Y vamos a practicar. Solo que me dice el compañero que tengo que ponerlo en la misma sala. Which is true. Pero los voy a mandar en grupos de tres, cuatro. Tres o cuatro a practicar. Porque. A ver. Javier tiene dos cuentas. ¿Dónde está la otra cuenta? Oh. Ya la vi. Lo voy a intercambiar con. Ahí estamos. Creo que solo una sala va a llegar de cuatro. Y ahí las demás van de tres. Ok. Tomen turnos. Take turns. Los mando así. No los puedo mandar en sala de dos porque a veces alguien no se conecta. Así. Intentemos participar, you guys. Recuerden que este es un momento de participar. Ayúdense como compañeros. Ayúdense con pronunciación. Ahí está el audio de refuerzo. No vayan a lo loco, ¿verdad? Ustedes saben lo que van a hacer. Practiquen. Y no van a decir, bueno, ya lo practicamos una vez. Y ahora, ¿quién tiene hambre, verdad? No. Vamos a practicar y vamos a practicar y vamos a practicar porque de eso se trata el inglés. Si no, es como, ah, ya saben. Bueno. Right. Let's go. Vamos a practicar. Let's go and practice. Let's go and practice. Aceptemos ahí las invitaciones. Solo Gerardo. Yo conozco su caso y se puede quedar acá. Melissa en José Osmar. Por favor, aceptemos ahí. Please, let's go to the breakout rooms. Let's go and practice. Let's go. Let's go. Gracias. 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 Luis, ¿qué pasó? Luis. hola Hola, soy Ana Trujillo hola Ana, soy Carlos López, bien conocido bien conocido bien conocido, disculpe, es la señora Diana Andrade? no, es la señora Diana Aguilar es el manager de la compañía ok, and are you a supervisor? no, I am not supervisor thank you so much, Mr. López hola, I am Noe Barrera hola, I am Mr. Cristian Josué nice to meet you nice to meet you too excuse me is she Mr. Diana Andrade? no she is she is Mr. Diana Aguilar hola Gerardo hola, hola teacher usted escribió al grupo que estaba solito sí, sí, sí pero usted me dijo que iba a estar de oyente ahora o no fue su mensaje que se encontró enfermo sí, sí, sí yo fui ah, ok, por eso no lo había agregado pero si gusta lo puedo agregar no, pensé que había pasado algún problema o algo por el estilo pero igual aquí estoy practicando yo ok, excelente, very good, thank you thank you miss Luis, me lo sacó de la sala, ¿verdad? eh, tiene el micrófono apagado, Luis no lo escucho Luis Enrique ahí le mandé invitación al grupo donde estaba antes, Luis excelente 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 Gracias. 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 Sara ahí me le dio problema. Gracias. 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 Sous-titrage ST' 501 OK bueno, vamos a elegir unos participants para que nos digan la conversation here, porque tuvimos un buen ratito como 10 minutes a little bit more para practicar así que están vienen bien ready I know that you're super super ready so we're gonna do it ok vamos a elegir aquí vamos a elegir a la persona que se vean sus manos en el chat en el vídeo rápido a ver tengo personas que quieren participar Ives me dice usted está levantando su mano si quiere participar yes excellent that's the attitude y también vi que noé levantó su mano por lo tanto que vamos con Ives en noé voluntariamente I like that Ives you're gonna be Ana en noé you're gonna be Carlos okay okay hello I'm Ana Trujillo hi Ana I am Mr Carlos nice to meet you nice to meet you too excuse me is she miss Diana Andrade no she is she is Mr Diana Aguilar she is the manager of the company okay and are you the supervisor no I am not I am a salesperson thank you so much Mr López excellent good job guys solo que sería aquí mises recuerden que esto es mises okay y salesperson lo demás muy bien salesperson good job excellent solo estoy aplaudiendo que no aplaude envidia de la mala de la que corroe de la que daña el corazón okay excellent now let's go with Germán porque yo vi que Germán quería participar and we're gonna go with Javier Germán and Javier listen you guys siempre que hagamos una práctica de conversación ustedes pueden cambiar los nombres si gustan o pueden dejarlos así tal cual eso no es ningún inconveniente lo que me interesa es la estructura verdad okay let's go um Germán you're gonna start with Ana and Carlos you're gonna wait 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 oh wait ya me confundí Javier you're gonna be Carlos right yeah it's gonna be like that okay let's go hello I'm Ana Trujillo hi Ana I'm Mr Carlos López nice to meet you nice to meet you too excuse me is she Ms Diana Andrade no she isn't she is Mrs Diana Aguilar she is the manager of the company okay and are you the supervisor no I am not I am a self-person thank you so much Mr López excellent good job you guys good job perfect Javier incluso en una parte hizo hasta la risa de no no I'm not dice río verdad como no yo no soy excelente yo no sé si es que le salió la recita que el momento lo hizo con entonación lo cual me gusta I like it like that okay excelente porque you guys cuando hablamos en español no hablamos robóticamente verdad so we need to do the intonation es muy importante solo la entonación es very important se imaginen ustedes están trabajando y empiezan a hablar hello my name is Pedro nice to meet you sus compañeros los van a empezar a tratar de una manera especial porque porque hablan así right so we need to speak fluently hablar con fluidez that's the most important thing la entonación ponerle los sentimientos al hablar no se duerman que me da envidia ya le dije ok let's go now with vamos a ir con un tema que es de posesives vamos a hablar un poco sobre los posesivos hay tri tres tipos de posesivos que tienen que conocer three main ones los posesivos adjetivos los posesivos en pronombres pronoun posesive adjetivos y tienen que conocer el apóstrofe para hablar de una propiedad de vamos a conocer los tres en este momento el primero que vamos a conocer es el que le sigue a los pronouns que es el adjetivo posesivo the posesive adjective I'm gonna share my screen and you're gonna see so in the first classes we learned the subjects I you he she eat we you day and these are the subjects or the pronouns in a sentence but now we're gonna learn the posesive adjectives los adjetivos posesivos of every single pronoun okay so these are to talk about something belongs to someone para hablar de que algo le pertenece a alguien okay so for example we have the one here my my is to indicate that something belongs to me para indicar que algo me pertenece belongs es pertenecer belongs to me now my shirt is green eso lo podríamos traducir como mi mi camisa es verde my shirt is green then your este es el su de puede ser tú o su verdad su de usted y tú de tú recuerden que en español hay dos tus no sé si saben que un tú lleva tilde y el otro no el tú wait a ponerlo acá tenemos tú y tenemos tú este es pronombre y este es posesión verdad entonces este de acá sería el yo ok sería el yo ok sería el yo your your book is new tu libro es nuevo o su libro verdad sabemos que esto también es para usted y hijas a pilo él tiene una almohada his pilo y soft su almohada es suave este es el su de él ok su de él ella tiene un perro su de ella su porque aquí lo mismo en español es lo mismo su 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 pero en inglés va a ser his para él her para ella her dog is small su perro es pequeño su su it posesivo para it it has a bone tiene un hueso it's bone is all su para eso su hueso es viejo su we we es nosotros o nosotras we have a bird we have a bird nosotros tenemos un pájaro or bird is noisy nuestro pájaro es ruidoso right right you este es de ustedes verdad este va a ser plural you have a house tú tienes una casa you have a house your house is big tu casa es grande right they they have a car their car is slow su carro su de ellos si ven que en español es lo mismo su 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 right o tú el carro de ustedes verdad este es su aquí también su their car is slow su carro es lento pero estoy hablando del carro de ellos entonces estos son los posesivos adjetivos porque se les llama adjetivos porque todos los adjetivos van antes de los que describen entonces estos van antes de lo que describen y como adjetivo califica que es mi propiedad o la propiedad de alguien por eso se les llama posesivos adjetivos vamos a repetir ahí i my you your he his she her it it's we or you you your they they their quisiera recalcar en es la pronunciación de ese acá cuando esto se dice individual si se puede decir our our ok pero cuando ya lo uno en una oración se pronuncia or or bird is noisy our or bird is noisy porque porque se hace en inglés ingles is just like that ok ok now esos son los adjetivos posesivos ya los conocimos they are easy to understand ahora los pronombres posesivos van al final de la oración o sea les voy a enseñar a decir mi y les voy a enseñar a decir mío ok mío la tercera línea entonces lo voy a escribir aquí a la par mío sería mine mío o mía mine your aquí sólo le vamos a agregar una s tuyo o tuya his se mantiene igual his hers se le va a agregar una s al final hers its no aplica no existe para its or is ours yours 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 and their is theirs básicamente a la mayoría sólo se les agregar ese al final cuando vamos a ocupar esta última línea que les acabo de agregar cuando se dice al final mío mía tuyo tuya suyo suya ok eso es lo que va a ir por ejemplo aquí dice mi camisa es verde my shirt is green verdad pero si yo quiero decir la camisa verde es mía ven como va al final mía y mía es mine ya no voy a poner my es mine entonces yo diría de green shirt la camisa verde the green shirt is mine y va acompañado el verbo tuyo your book is new tu libro es nuevo en este caso sería the new book is yours tuyo his de soft pillow la almohada suave de his soft pillow is his es suyo suya her dog is small the small dog is hers y así sucesivamente entonces esta es la última línea que se agrega al final para decir mío mía tuyo tuya y sucesivamente so repetimos my mine your yours his his her hers hers it's or yours your yours 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 ok vamos a ver unos ejemplos prácticos para que nos quede un poco más claro en una actividad que ustedes van a ir a hacer vamos acá tenemos una oración donde me indica cuál es el pronombre por lo tanto a mí se me va a hacer fácil saber cuál va a ir miren acá están los tres ve para que no se pierdan incluso en la worksheet van a ir I my mine your your yours he his his she her hers it's we are ours you your yours they their theirs ok now here we have you have got a present you you ok es el pronombre como lo vamos a escribir antes de lo que describe va a ser el adjetivo que es la segunda fila your it's your present es tu regalo verdad y es tu regalo y aquí voy a decir es tuyo y como se dice tuyo la tercera línea yours como el ejemplo que les muestran acá it's my kite es mi piscucha kite kite es piscucha it's my kite my luego it's mine es mía mine es la tercera línea ok vamos a la siguiente vamos con she it's cuál es el posesivo para y para para ella she it's her her car y como diríamos es suyo it's hers it's hers muy bien así de fácil así de fácil y así de sencillo bien ahí Luis vamos a ir completando esta worksheet ya saben la primera línea es pronombres la segunda es adjective posesiva adjectives en la última son pronouns pronouns okay so we're gonna work on that i'm gonna send you the link so you can practice like that it's the air and so we're gonna get a silence for five participants y Javier tiene que quedar en la misma so we'll find out so it's those cuentas Gracias. Claudia, Javier, se ha unido desde su computadora, solo desde su teléfono se ha unido. Ponémonos ahí a las salas, please, Javier, Claudia. Gracias. 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 Viola Ramos. A ella le escribió. No, a Viola le escribió. Sí. Ah, pues le voy a escribir a ella porque, ajá, porque Katherine solo me dijo eso y ella no me contestó. Sí. Vale, entonces, aquí estamos bien ya, ¿verdad? Tenemos, tenemos diez. Excelent. Sí. 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 su tema no está tan difícil pero ahora les voy a enseñar algo más es la tercera forma de los pases que creo que es a ver se escribe como al revés de lo que se escribiría en español pero como no estamos en español pero si tienen que poner atención por ejemplo cómo creen que se dice la casa de juan pongamos un ejemplo la casa de juan cómo se dirá la casa de juan excelente louis entonces está en ese tema y es vamos a hablar de apóstrofes se podría decir también de house of one gramaticalmente está correcto es not incorrect pero en inglés hay una forma más fácil de decirle y es agregando la apóstrofe sólo piensen en una cosa ya han escuchado el restaurante wendy's la wendy's ese apóstrofe en el nombre de wendy es una abreviación para decir el restaurante de wendy wendy's restaurant usted ya dónde vas a la wendy para donde la niña wendy donde la niña wendy voy verdad right mcdonald's the same thing mcdonald's restaurant el restaurante de mcdonald's entonces cómo manejamos esa letter s primero tengo que identificar a quién le pertenece el objeto porque con esa persona con el nombre de esa persona voy a empezar let's practice with pedro pedro digamos que pedro tiene una computadora entonces voy a decir la computadora de pedro pero voy a empezar en inglés con pedro luego voy a agregarle un apóstrofe observe que tengo en español teclado ahí está pedros y luego que le pertenece computer pedros computer y ahí dice como fuéramos para atrás la computadora de pedro ok primero identifico a quién le pertenece pensemos en las lluvias de la niña julia entonces vamos a decir a quién le pertenece en las lluvias a julia right la tormenta en rains julia's rains las lluvias de julia let's practice with one more si no conozco el nombre pero por ejemplo el título my title that is teachers the teachers the teachers uh headset let's talk about my headset como esto es mi headset son mis auriculares y mi micrófono my headset right the teachers headset el headset de la teacher no digo la teacher verdad digo el headset de la teacher the head the teachers headset let's talk about something else christian tiene glasses christian con la apóstrofe y que le pertenece a christian los glasses que tiene verdad que son glases lentes excelente christian's glasses los lentes de christian right entonces cuando ustedes ven eso de wendy's basically they are saying wendy's restaurant el restaurante de wendy's um noe tell me si sólo ahí este donde puso teacher no entendí bien porque sólo esa lleva como el artículo digamos al inicio y las demás no ok yes it's ok thank you porque dije the teachers headset yo puedo decir de pedro's computer la computadora de pedro también puedo decirlo pero en inglés no es tan necesario estarle agregando esto tantas veces ok por eso se sobreentiende que es la a él y así a él y así acá se lo pongo de ejemplo para que usted sepa de que se puede escribir pero es mejor decirlo acá de esta manera aparte otra cosa acá estoy hablando de un título del nombre de una persona ok entonces puedo decir de teachers headset ahora si yo pusiera mi nombre aquí sí ya cambiaría sería diana's headset también es por el título porque hablé de teacher ok cuando es digamos profesión ajá exactamente pero si estoy hablando el nombre de alguien no es muy correcto ponerte ok let's go ahora hay algo todavía más de abreviación en inglés es que el inglés es mucha abreviación mucha abreviación si yo digo que voy para la casa de mi amigo digamos que tengo un amigo que se llama dudas ah también esto cuando las los nombres de personas terminan en ese yo podría hacer esto y decir douglas es ok pero como ya termina en ese el nombre de la persona yo simplemente puedo poner el apóstrofe y no agregar la siguiente s sí porque ya está ahí la s entonces para qué agregarla solo le pongo el apóstrofe y se comprende que estoy hablando de una propiedad ok something belongs to someone douglas house la casa de douglas right entonces yo digo i'm going to douglas house yo voy a la casa de douglas i'm going to douglas house pero yo podría omitir el house y solo decir i'm going to douglas y aquí dice voy donde douglas y donde es eso a su casa probablemente right si tiene una oficina probable estoy yendo a su office pero aquí si yo omito estoy suponiendo que la otra persona con la que estoy hablando ya sabe a dónde me dirijo ok ya sea la casa de la otra persona o a su trabajo por ejemplo i'm going to douglas por ejemplo i'm going to wendy's you see voy al restaurante de wendy pero en lugar de decir al restaurante de wendy solo decir wendy's con el apóstrofe ya se entiende para dónde voy se comprende por qué no le ponen entonces ahí en los restaurant wendy's restaurant mcdonald's restaurant solo wendy's mcdonald's con el apóstrofe porque se sobreentiende que estoy hablando del restaurante se comprende esa parte porque a veces van a ver es solo el apóstrofe yep y no dice el resto por ejemplo hay muchos talleres mecánicos por ejemplo que se llaman mike's y solo mike dice mike que es como miguel verdad mike's mike's y ponen una apóstrofe y la s y se ve que es un taller donde están reparando carros y toda la cosa y dice mike's y usted entra y dice y aquí que es pues tienda de dulces verdad es un taller si quiere ponerlo en otras palabras sería mike's shop right o mike's workshop right para hablar específicamente de ello pero se comprende con solo agregar la s bien les voy a decir una oración y me la van a escribir en el chat yo se la voy a decir en español y ustedes la van a escribir en inglés vamos a hacer un pequeño ejercicio de traducción vamos a hacerlo con palabras que sean fáciles mi carro es azul ya saben cómo decir mi carro se dice car ya saben cómo es el verbo to be es y azul saben que es mi carro es azul y bien andamos ahí excelente tendré que enviarlo solo para mí verdad y 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 no con apóstrofe, solo is porque aquí no estamos hablando de propiedad todavía de propiedad como de el nombre de una persona ahora escriban house es casa la casa de María recuerden a quien pertenece no se vayan a confundir acá uy, aunque me la dieron copia allá por ahí me la enviaron para todos Mary's house, me la abreviaron todavía Mary's house, it's ok it's Mary's house, excelente ahora vamos a decir lo siguiente al contrario, el carro azul es mío ya saben cómo decir mío el carro azul es mío el, da, carro, car, azul es mío carro azul es mío ah, se me ha olvidado decirles antes va el adjetivo entonces vamos a poner blue primero y después car porque el adjetivo es primero no se dice el carro azul es azul carro bueno, es el momento siento que no andamos perdidos en la luna it's mine, no, it's mine, mine, ok diga ahí un error ya no es mine, es mine, mine es mine oops, me dice, sorry, ok it's ok, don't worry ok, vamos con otro ejemplo bueno, vamos a hablar de ella de ella, les digo que es de ella para que pongan el su que le corresponde su casa es roja estamos hablando de ella su casa es roja aquí sí ya vi problemas oh my goodness ya vi problemas no, 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 no ya me puse sad y yo voy a dormir bien tranquila ahora ok, well, I'm gonna explain that I'm gonna explain it yeah, it's ok ¿cuál es el su de ella, you guys? her casa, ¿cómo se dice? house y el verbo to be para propiedad de ella solo hay tres, ¿verdad? is, am, no, is correcto her house is y dijimos, ¿qué, el color? red her house is red ahí sería todo no me utilicen apóstrofe eso solo es cuando yo les diga el nombre de la persona y lo que le pertenece después aquí solo dije su, literalmente, su de ella house is red y está literal su casa es roja bien, literal no nos perdemos siguiente pero igual, así me gusta porque voy entendiendo que ya no están entendiendo ustedes ¿saben cómo? ¿saben cómo? pongan mi profesora es Diana o mi maestra es Diana mi aquí estamos bien sin apóstrofe ahí no uy como que hubo un error por aquí lo voy a corregir este lo escribieron en su mayoría bien my teacher is Diana right my me teacher profesora docente is Diana now éste pueden confundirse pero pongan mucha atención que les estoy diciendo de la clase de inglés la clase de inglés escríbanlo veo que nos están mandando ejemplos algunas personas la clase de inglés ¿cómo escribimos eso? classroom no 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 salón de clases no es la clase de inglés bien bien ahí no 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 es así vaya acá sería una excepción la vamos a poner la propiedad y sólo diríamos así the english porque es un idioma y con el idioma siempre se pone mayúscula y the english class y sería así lo correcto. The English class, la clase de inglés. Bueno, esto me ayuda a saber cómo estamos y cómo andan. ¿Les gustó el ejercicio de traducción e interpretación? Yep. Okay, so we're going to do it again. Now, I'm going to go with the last attendance because it's time already. So please turn on your cameras and your mics when you have to say present or I'm here. Okay. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Presente. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Presente. Cristian Josué Serpas Aguilar. Presente. Claudia Selene Chacón Castillo. ¿Dónde está Claudia? Yo ahí la veo, pero no la escucho. Creo que tiene problemas con el audio, tal vez. Cristian de Jesús Lozano García. Presente. Fátima Lissette Llanes Arreaza. Presente. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Presente. Ives Yanet Amaya de Reyes. This is Connected, Ives. Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here. José Osmar Campos Argueta. Present. Ulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melisa Saray Domínguez Paniagua. Present. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esau Cartagena Varahona. And Ricardo Martínez Martínez. Present. Okay. That will be it for today. Esa sería la clase, Santiago. And I will see you guys tomorrow. Esperamos verlos mañana, okay? Yes. Have a good night. Bye-bye. Good night, everybody. Have a good night. Yes, ahora sí es good night. Good night. Good night. Bye-bye. 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 Gracias. 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 ¿Una pregunta? Hello. Gracias. 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 Hello. ¿Alguna pregunta? Gracias.